Tanto para los que se mueven e inician sus vacaciones como para los que se quedan y van a participar de algún tipo de procesión, evidentemente el tiempo va a estar muy presente y conocer las previsiones de lo que apunta a la EMET es interesante. Mañana jueves parece que las lluvias van a ser generalizadas por toda Navarra y a lo largo de todo el día, así que alguno de los actos habrá que estar muy pendiente y habrá que estar mirando al cielo. El viernes también va a llover pero eso sí, especialmente por la mañana, desaparece el riesgo de chubascos por la tarde, del viernes santo por la tarde lo más probable es que no llueva y las lluvias regresarían para el fin de semana, tanto para el sábado como especialmente para el domingo, así que los que vayan bien a participar o bien a disfrutar de nuestra comunidad, que estén muy atentos al tiempo porque parece que va a llover y mucho a lo largo de los próximos días, excepto eso sí, el viernes por la tarde que es cuando se concentra buen número de procesiones. Y hablando de procesiones y de actos de Semana Santa, les queremos recordar que tanto este sábado como este lunes emitiremos dos programas especiales en Navarra Televisión para recoger todos los actos religiosos que se vayan celebrando en nuestra comunidad en los próximos días. Sábado y lunes, programación especial Semana Santa en Navarra. ¡Gracias!